Ay, qué triste es el querer Ay, qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas Hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas Hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que estocumba Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Quiéreme, ódiame Por favor, Dios te lo pido Porque el odio hiere menos Hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos Hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos Hiere menos que el olvido Si hay amores en la tumba yo he de amarte Quiere menos que el olvido 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 Porque el odio hiere menos, hiere menos que lo olvido Porque el odio hiere menos, hiere menos que lo olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el último